...de obras que están relacionadas con las necesidades de los barrios. Por ejemplo, a ver, se ha conseguido de la Nación fondos para hacer el famoso tema del proyecto de Barrio Floresta, de Gauchito Gil. ¿Y eso por qué? Porque la Municipalidad ya sabía de las necesidades de esos barrios. Y como eso, hay montones de situaciones que conoce la ciudad de Salta. Entonces, ¿qué vamos a decidir? Una obra enorme para decir yo, mañana trasciendo con esta obra, cuando con esa obra, por ejemplo, el cambio de la terminal, cuando, por ejemplo, yo con esa obra soluciono montones de problemas de barrios de la ciudad de Salta, ¿quién tiene la legitimidad por los votos y por la Constitución para decidir qué obras tienen que hacer? Es el Intendente de la Ciudad de Salta, que es quien fue electo por los votos de la ciudadanía. Y el Consejo Deliberante es el organismo que tiene que controlar. Acá no podemos venir a justificar que porque los diputados aprobaron esta ley, ellos tienen derecho y autoridad para decir qué obras están haciendo. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos derecho a sentarnos en los sillones de ellos y decidir qué leyes es lo que vamos a hacer. Estamos todos locos. García, ¿será por eso el motivo de que ayer la municipalidad no estuvo presente en esta reunión que se hizo con la Federación de Centros Vecinales, con diputados y con concejales? No hemos sido invitados. Así de sencillo. No hemos recibido ninguna invitación. Tal es así que en los trascendidos de los diarios, como ellos se dieron cuenta que no hemos sido invitados, dijeron que fue una reunión informal. Ahora, yo pregunto, ¿a quién responden los centros vecinales? Al presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo es la historia? Esto es una falta de respeto total hacia la ciudadanía que lo votó al intendente Gustavo Sainz, que votó a los concejales. Realmente es inaudito.